adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos de adultosmayores.online? Les tenemos información de último momento y muy importante para los derechohabientes de la pensión del adulto mayor. La secretaria del Bienestar en la conferencia de prensa de la Presidencia de la República dio a conocer dos avisos importantes. Uno para los derechohabientes que cambiarán su tarjeta de cobro pasando de Bancomer al Banco del Bienestar. Y la segunda para las personas rezagadas en cambiar su tarjeta de Banamex. Por lo que hace a Bancomer se dio a conocer que está a punto de cerrar el programa para el cambio de tarjetas. Asimismo se puntualizó que el pago correspondiente al bimestre mayo-junio se efectuará todavía en la tarjeta Bancomer. Pasando a la tarjeta del Bienestar ya para el bimestre julio y agosto. Por lo que hace a Banamex se hizo el llamado para que se acuda al módulo que le corresponda para efecto de recoger su tarjeta. Porque si no se recoge ya no se tendrá un lugar en donde depositarle el importe de su pensión. Dejamos a continuación lo dicho por la secretaria del Bienestar. Como ustedes saben estamos realizando el cambio de tarjeta de la banca privada a la banca del Bienestar. Hemos ya entregado 4.3 millones de tarjetas del Banco del Bienestar y continuamos con esta estrategia del cambio. Y a propósito de este tema tenemos dos avisos importantes. Para quienes tienen la tarjeta de Bancomer y es a través de ella que reciben su pensión de adulto mayor, recordarles que se vence el plazo el 30 de abril para realizar dicho cambio. Y para quienes van a recibir esta tarjeta, avisarles que el depósito de mayo-junio aún será en esta tarjeta de Bancomer y es hasta julio que realizaremos el depósito en la nueva tarjeta, pero es muy importante que acudan antes del 30 de abril. Y por último comentarles a los derechohabientes que recibían su pensión a través de la tarjeta de Banamex, que como ustedes saben el banco está en venta, ha dejado de prestarnos los servicios. El último depósito que pudimos realizar fue el 31 de marzo y para quienes no hayan recibido esta tarjeta, que todavía no hayan pasado por ella, es urgente que acudan a los módulos de rezagados, que los pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar, porque no tendremos tarjeta en donde depositarle su pensión. Entonces, les pedimos que acudan de manera pronta. Muchas gracias. Recuerda suscribirte y activar la campanita y también te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. Nos vemos, hasta la próxima. Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.